Adolfo Bonilla, secretario del campo, fue partícipe del anuncio de la colaboración que se dará entre el gobierno del estado y la empresa Quimosave, con la cual se colocarán alrededor de 100 nuevas plantaciones de agave en la entidad. Mediante esquemas de agricultura por contrato y promoviendo la coinversión entre agaveros y expertos comercializadores, es que nos estamos haciendo a la tarea de facilitar el clima de negocios en el estado de Zacatecas. Destacamos la búsqueda incansable que será de este gobierno por fomentar la promoción nacional e internacional de nuestros productos mediante alianzas con empresas exitosas y con alto compromiso con su cadena de proveeduría y sus consumidores. Adolfo Bonilla resaltó que se tiene el objetivo de destacar a Zacatecas como el hogar de la nueva cara del mezcal. Este aliado es Quimosave y dentro de su estrategia de mercado asume el compromiso conjunto de posicionar el mezcal de Zacatecas como la nueva cara del mezcal referente de calidad, sabor y origen por excelencia. En este nuevo proyecto debemos comentarles que Quimosave distribuye y comercializa anualmente 900 mil litros de agave y que el potencial que estamos viendo con origen de Zacatecas pueda llegar hasta los 2 millones de litros. Con imágenes de Joel Muñoz para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez. Con imágenes de Joel Muñoz para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.